Podéis ir ya, ¿vale? Sí, sí, lo voy a cambiar Vamos a empezar ya la partida Con Nao, que esta vez Ya se iba a ir Recordemos que esto ya es top 8, ¿vale? Primera ronda De top 8 de loser Y ya Nao se iba con Mario Se ha dejado de homenaje a Zanku Que ha hecho tan chulo que me ha permitido Eliminarle A ver, tengo que cambiar una cosita más Y ahora va a ganar En su Mario a salvo Duelo de De la gente de Merry Que han venido aquí a... ¡Uy, Dios mío! Ya empezamos con el pepperoni Un bonito freno ahí Exactamente Vale, no se va a dejar amedrentar Nao, claro que no Tiene a Bayonetta, puede hacer locura Y está jugando un torneo La Bayonetta puede hacer lo que quiera Locuras y cosas serias, puede hacer lo que se le antoje Empieza el combito de... De momento está jugando daño No me preocuparía con el Draco No era porcentaje tan bajo Que bien le ha cortado el side B Y se me protejo Y antes de que lo termine Se agarra Muy seguro, Nao Con su Mario Sí, se mueve tranquilo De momento están... Está buscando el error Eso no es el porcentaje de uno al otro Están bloqueándose ahora mismo Muy bien, el combito Mantiene la cabeza fría mucho, Nauten Oh, pues a ver... Estaba esperando la caída En vez de continuar el combo Ha dicho... Voy a caer a ver si... ¿Para dónde va? A ver si huela ¡Oh, que huela! Madre mía, los Rift de... ¡Madre mía, NARF! Los Rift de NARF ¡Se voy a vender a mi amigo! Del Averno, eh Tremido ¡Oh! ¡Uy, el peperón! El... El Vagüidin Le salva Hasta de eso Maldito personaje ¡Oh! ¡Soriuken! Madre mía No hay suficiente Vampiro interior Para salvarte de eso Desde luego Bueno, pues primera para NARF Contundente 1-0 para NARF Empieza Aplastando a la bruja Ha hecho Soriuken Sobrevive ¡Uh, uh! A ver a dónde van ahora Es que eso es como Bayonetta Tiene la voz más grave que Mario Sí Tantante curioso lo de Mario Yo creo que es un eunuco O algo de... Bueno, están... Después de jugar en el peor escenario para Bayonetta, ¿no? Más o menos... Podemos concordar que sí que es de los peores Hombre, sí Porque pueden interrumpir más o menos los juegos de la plataforma Pero aún así por el techo Puedo hacer cosas muy curiosas para Bayonetta Sí Y hablando de techos Vamos a dar el extremo puerto Ahora bien sobrevolando Muy, muy, muy bajito Oh, vamos, vamos al tren de la bruja No, no se va a arriesgar a un suicidio De momento fue la 6 Se protege bien NARF Bien, buen agarre para sobrepasar el escudo de NARF Pero no ha terminado de hacer el combito de... Combito guarro de Mario típico Ahora sí lo hace Muy bien lo mixea para que continuarlo Exacto Madre mía, 56% Vámonos Me está costando entrarle a Mario Me está dominando el aire NARF Oh, y ahí ha tirado más el segundo upper Aún así va bastante ventaja por centraje Mucha porcentaja Y por mucho que le tire pistolita Da igual Uy, casi Está pokeándole con la pistola A ver si aún así le va subiendo daño Que sea poquito a poquito Nada, pero no hay ni un solo combo de... ¡Llega! ¡Pasando! ¿Estás viendo esto? Hasta el punto Oh, Dios mío, más agarres ¡Oh! No haces más No, no mato, mato todavía Lo lleva, pero vaya, está... ¡Otra vez más! Entró, entró, entró Lo mira muy bien el pivo de una vez más El amigo NARF Que cuidado con el submarino que se puede hacer El submarino, me encanta ese combino ¡Uf! Madre mía, el combo lo continúa ¡Nada! Mario se va a hacer el camino interior Por donde las estrellas de la galaxia ¡Ja, ja, ja! Bien, bueno, ya Para... Para que... Es que no... No le da un respiro No puede entrarle ¡Ahora tanta con un combo! ¡Vamos, vamos, vamos! El primer combo que conecta Atraqué y todo para la casa Esa es Eurotount ahí con el Aptil ¡Ja, ja, ja! Este de Bayonetta en sí es Town Sí, sí, el cogete en el sinismo es un Aptil ¡Sí! ¡Oh, bien escalado el Side B! Venga, que contraataca a Ario Vampiro interior Tira otro... Cada vez que le tira el Side B ¡Uf! Bueno, puede continuar Lo ha parado, creo que con un... ¡Night! Sí, con el Fire, con el Fire ¡File, tío! Lo que pasa es que la va con Soulfall ¡Uf! ¡Uy! Casi lo remata... Intenta leer ahí una cinta que no hay Con el Aptil Smash Venga, va el Tren de la Bruja Ahora tirando todo lo que puede Nao, para rascar algo de porcentaje Hay un momento que ya tenía un... Un momento de parálisis Pero bueno... ¡Uy! Se lo estaba esperando ya, Nao ¡Vamos! ¡Oh, madre mía! La Vampira ha un copio peperoni ¡Atraco, atraco, atraco! ¿A que se la puede llevar? ¡No! Le ha salvado el porcentaje ¡Madre mía! ¡El Pivot Graf! ¡Qué bonito ese Pivot Graf, tío! Prefiero para cerrar la partida ¡Qué bueno! ¡2-0 para dar! ¡Mario! Pues... Un momento contundente, ¿eh? Es el amigo alicantino Contra el Canario Ha empezado... Un alicante-Canaria, curioso Y ha empezado un arf que no veas, ¿eh? Y ha empezado muy fuerte Es el duelo NN ahora mismo Parece que va a ir... Parece que va a ir a... Van a destino ¡Vamos a ver cómo empieza! ¡Vamos a ver cómo empieza! ¡Madre mía! ¡Con un Aper! ¡Con un Aper! ¡Empezando con Aper luego a Kills! ¡Va, y intenta! ¡La he enviado a los Falcons! ¡Vaya! ¡Es verdad! Como cuando se tarde de la rodilla de Falcons Madre mía, los grab Madre de mi vida, pero bueno, Nars está imparable Tini Belón está demostrando a Nars O sea, ya lo que es, un jugador de muchísimo nivel Uh, ha intentado leerle ahí un... Ha intentado hacer una cosa muy loca Ha intentado leerle la caída Pero bueno, con mayonesa eso es complicado Pero hay que ver, que da igual que los sidebikes de ti ¿Qué ha parado el sidebikes con el backfire? ¿Qué es esto, tío? Rompiendo las leyes de... De las prioridades Las leyes de umbra, las está rompiendo Buen grab Está bien Tiras a IP, pero no... ¡Oh, hay un pivot! ¡Ah, ves más! Se lo ha visto venir, eh, en la entrada de... Impresionante Está... Madre mía, Nars Está, Nars, ahí muy bien motivado Continúo con... Con veas, viseas, con... Con up, till, till, down ¡Madre mía, Nars! Pero que nivel, por favor ¡Pers to the Odyssey! ¡Venga! ¡Madre mía! Ahí, uy, creía que le iba a tirar el F-Mars Ahora puede dar... ¡Oh, Dios mío! No va a ser suficiente Si llega a darle con el switchboard Ahora tiene que continuar ¡Todavía puede entrar! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El porero es el ataque! Todavía tiene opciones ¡Cuidado, what you watching! ¡Oh, guay, 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 guay! ¿Cómo, cuidado? ¡Uh! Le ha hecho 30 y cuidado Que yo no sabía que podía seguir ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga, vamos a hacer Nautenblad, épica! ¡Venga! ¡Muy buena! Eh, de los primeros Side B en el suelo Que puede continuar El vuelo de Nautenblad Porque cada vez que hace uno ¿Qué es esto? Cada vez que hace uno Le corta... ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! No, se ha llevado de lado Le vuelve a agarrar ¿Cuántos grabs ha hecho En Nautenblad? ¡Otra vez! ¡No, perdona, Nautenblad, tío! ¡Atraco, atraco a la bruja! ¡Uy, creía! ¡Uy! ¡He intentado el F-Smash! ¡Hasta! ¡Madre mía! ¡Hasta el F-Pontor 3! ¡Una Town, tío! ¡Todo, todo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se sale bien del combo! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cierra una contundente victoria! ¡Madre mía! ¡3-0, Nautenblad! Pues paso a la siguiente ronda A la posición de Nautenblad No ha habido tiempo No ha tenido... ¿Podemos decir que ha sido Nautenblad Tástico? ¡Nautenblad! 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 ¡Nautenblad!